Si sigues a nuestro canal, te habrás dado cuenta que nos encanta el anime, y hemos realizado 3 videos hablando de aquellas perlas que, en su tiempo, dieron mucho de que hablar. Series que los 30 años recordarán con cariño y nostalgia. Hoy, vamos a irnos un poco más atrás, y nombraremos algunas series que quienes rodan los 40 van a recordar. Así que, ponte Kumudo Kumuda, porque Proyecto Sol Naciente presenta... 5 joyas del anime perdidas en el tiempo, parte 4 Antes de comenzar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, te dejaremos los links en la descripción. Número 1. Heidi, la niña de los Alpes Iniciamos este top con la ternura en su máxima expresión. En el año de 1974, el de su animación Suyo Eiso, ahora conocido como Nippon Animation, nos trajo esta adaptación de la novela suiza de Johanna Spiri, del año 1880. En sus 52 episodios, Heidi nos narra la historia de esta tierna niña, que es llevada a los Alpes suizos por su tía, quien la deja al cuidado de su abuelo, un hombre que es llamado El Viejo de los Alpes. Y al principio, este se muestra incómodo con su pequeña huésped. Sin embargo, a lo largo de esta serie, Heidi se ganará su corazón con ternura y alegría, también haciendo muchos amigos en el proceso. Entre tantos animes de acción, fantasía y de fórmula, Heidi es una gran alternativa para disfrutar de historias contentas más humanistas y cotidianas. Sin duda, una gran obra que vale la pena conocer. 2. Arbegas, el rayo custodio Desde la década de los 60 hasta la década de los 90, el género de la ciencia ficción estuvo en su projeo con las series Mecha, como uno de los subgéneros más populares. 3. En el año de 1983, Toy Animission nos trajo Kosaku Dengi, en Norvegas, una serie de 45 episodios que nos relata la historia de Daisuku Tetsuaijotan, los estudiantes de la preparatoria Aoba Gakuen, en donde se celebra un concurso de diseño de robots que justamente ellos ganan. 4. Justo en ese momento, la Tierra es invadida por la raza Geirinia, por lo que los 3 chicos con sus robots se enfrentan a la raza invasora, siendo vencidos fácilmente. 5. Pero tras esto, el profesor Mitsuki del Centro de Investigación de Ingeniería Robótica interviene para ayudar a nuestros héroes, dotando a sus robots con un sistema Gatai o de ensamble. 6. Y así, nuestros robots, Alpha, Beta y Gamma, se unen para formar el poderoso Arbegas. Arbegas no tiene una premisa demasiado elaborada, pero estamos seguros que, en sus 45 episodios, encontrarás una gran variedad de acción y ciencia ficción, con el mejor sabor de la vieja escuela. 3. El Rey Arturo Ahora vamos a dar un salto en el tiempo, y pasaremos de lo futurista a lo medieval, con Etaku no Kishimo no Gatari Moero Asa, traducido como Historia de los Caballeros de la Mesa Redonda, deslumbrante Arturo. 4. También producida por Toy Animation, pero emitida por primera vez en el año de 1979. 5. La historia nos cuenta como Arturo de Bebé es rescatado de las garras del rey Lavic y la bruja Medesa, cuando estos incendian el castillo Camelot, asesinando al rey Yudel. 6. Al paso de 15 años, Arturo junto con Héctor, un caballero retirado quien había estado cuidando de él, asisten a Camelot, donde tiene lugar una prueba que todos conocemos muy bien. 7. Muchos reyes, incluido Lavic, intentaba sacar la legendaria Excalibur de una roca, y al notar las burlas de Arturo por el fracaso de todos, Lavic lo reta a intentarlo, con la amenaza de decapitarlo si no lo logra. 7. Pero como todos sabemos, Arturo se hace con Excalibur, y ahí se revela su identidad ante sus enemigos. 8. Desde ese momento, Arturo inicia un viaje para encontrar el Santo Escudo, y poder hacer frente a los asesinos de su padre y usurpadores del trano. 9. En el camino, conoceremos personajes como Lancelot, Tristan, Percival y Galahad, quienes ayudarán al rey Arturo a recuperar su castillo en medio de muchas aventuras llenas de acción y magia. 10. Así, tendrás dos temporadas que completarán 52 episodios para disfrutar esta gran historia. 10. Número 4. Cobra. 11. Regresamos a la ciencia ficción en el tercer puesto de este top. 11. En el año de 1982, TMS Entertainment nos trajo Cobra, la adaptación animada del manga homónimo creado por Buchi Teresawa, con 31 episodios, una película y 6 episodios soba. 11. Nos encontramos en el siglo XXIV, donde un hombre llamado Johnson acude al cine a vivir una película, ya que en esta época las películas son como una especie de sueños lucidos inducidos. 12. En la película, Johnson toma el papel de Cobra, un pirata espacial quien, haciendo uso del cañón que posee en su brazo izquierdo o psicoarma, se convierte en una piedra en el zapato de la mafia de la Vía Láctea, siendo el único que es tomado en serio por esta, al punto de ponerle precio a su cabeza. 13. Y en un giro del destino, cuando Johnson sale del cine, es interceptado por un miembro de la mafia, quien lo obliga a defenderse, y en medio del combate, la psicoarma hace su aparición, haciendo que Johnson se diera cuenta de que su experiencia en el cine no era solo una fantasía inducida, sino que eran sus recuerdos regresando después de haberlos intentado borrar hace 5 años. 14. Así que, Cobra vuelve a su vida de forajida en compañía de su fiera amiga, Armite Lady, para combatir nuevamente a sus enemigos, y recorrar por completo su memoria. 15. Sin duda, una serie llena de acción, ciencia ficción, y su protagonista de actitud muy cool. 15. Lady Oscar Y para cerrar con brocha de oro, te traemos otra joya de época, una serie shoujo que nos cuenta la historia de Lady Oscar, La Rosa de Versailles. 15. Es la adaptación del mango amónimo de la ilustradora Ryojo Ikeda, que fue emitida por primera vez en el año de 1979 por TMS Entertainment, y durante sus 40 episodios, nos relata la historia de François de Yarié, quien durante la Revolución Francesa, debe convertirse en la capitana de la Guardia Imperial de la Princesa María Antonieta, siendo testigo de los cambios sociales de la época, al tiempo que protege el Palacio de Versailles. 16. El anime nos lleva en un viaje en el tiempo, pasando por momentos históricos de gran importancia, pero siempre con ese toque épico que todos amamos, y con los diseños de Shingo Araki, es definitivamente una joya que no puedes dejar pasar. 17. Déjanos saber en los comentarios cuáles series colocarías en este top, y ya lo sabes, si te gustó el video, déjanos un like y compártanos para ser más grande esta comunidad. 17. Y no olvides el mítico botón rojo que está a tu derecha. Suscríbete y activa la campanita para que sepas cuándo subimos nuestro próximo video. Yo soy Calliope, y esto fue Proyecto Sol naciente. ¡Hasta la próxima!